Bienvenidos a todos aquellos que nos ven a través de este Facebook Live, en Twitter, LinkedIn, en Twitch, en YouTube, también a quienes nos están viendo o escuchando en el podcast, en la repetición, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante, la reconstrucción y documentación de la memoria empresarial, social, familiar, personal, como un activo importante para el país. Para esta plática nos acompaña Laura Atié y Efren Calleja, que son codirectores de LEM, el Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, ahí en Puebla, y para mí es un gustazo y un honor que nos acompañen. ¿Cómo estamos, Laura? ¿Cómo estamos, Efren? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Un gusto estar contigo y con tu público y pues felices de saludarlos desde Puebla. Hola, Miguel. Qué gusto estar con ustedes. Hola. Bienvenidos a los dos, Laura, Efren. Amigos, si ustedes quieren saludar también a nuestros invitados, pónganos hola, Laura, hola, Efren. Hagan sus preguntas. Y yo quisiera un poco, Laura, Efren, preguntarles de qué se trata este tema de reconstrucción y documentación de la memoria. ¿Quiénes se leen? Ustedes, cuál es un poco de esta trayectoria que tienen en todo este tema. Y bueno, un poquito ya después entrar a detalle de todo este tema de reconstrucción y documentación. Adelante, no sé si alguno quisiera comenzar, pues adelante. Ay, creo que se trabó un poquito. Sí, ahí está, listo. Ya. Perfecto. Ya los vemos, ya los escuchamos muy bien. Adelante. Ah, bueno, la pregunta era que si nos platicaban quién es LEM, qué es lo que hacen ustedes, su trayectoria un poco, términos muy sencillos, de qué se trata también esto de la reconstrucción y documentación de la memoria. Bueno, en términos muy sencillos comentaremos para quien nos escucha que LEM lo que propone es trabajar sobre lo que hemos sido y lo que han sido nuestros antepasados, padres, abuelos, familias. Y en el caso de la reconstrucción de la memoria, bueno, nuestro interés es justamente hacer un recorrido sobre, en este caso, y en mi caso muy particular lo voy a ejemplificar, cómo es que mi padre, por ejemplo, construyó su negocio, cómo mi abuelo, que era un emigrante libanés, construyó su negocio y cómo todo esto forma parte de la fortaleza que somos como mexicanos. Particularmente hoy, en estos momentos que parecen tan duros y creemos que todo se viene abajo, es la oportunidad de mirar la historia de nuestras familias y la historia de cómo se ha creado todo el empresariado, todos los emprendimientos en México, todos los negocios grandes, pequeños o multinacionales que nos hacen ser fuertes como mexicanos. Oye, está interesante. Entonces, ustedes, ¿hay qué hacen en LEM, allá en Puebla, en este centro de Frens? Si nos puedes platicar también, pues, un poco de su actividad diaria para comprender todavía más este tema. Sí, el Centro de Producción de Escrituras y Memorias inició en Puebla hace tres años y damos diplomados, talleres, asesorías, hacemos producción editorial y sobre todo nos interesa poner las condiciones y los tiempos para que las personas, las comunidades, las empresas puedan acudir a su propia memoria, puedan documentar sus procesos y además puedan construir a partir de su pasado nuevas posibilidades de futuro, digamos, y sobre todo construir legados de memoria. En el caso de las empresas, bueno, pues, documentar los procesos que son reflejos siempre de lo social, de lo tecnológico, de lo económico. Es decir, en la historia de las empresas se sintetizan muchos, muchos de los procesos locales, nacionales e internacionales. Y en LEM nos dedicamos a eso, a fomentar la construcción de memorias y de relecturas y de nuevas escrituras de nuestras vidas. Excelente. Platíquenme ahora, sí, también entiendo que va a haber un evento importante, un diplomado. ¿De qué se trata? ¿A quién va dirigido? ¿Qué podemos encontrar aquellas personas que nos están viendo dentro de este diplomado, quienes nos escuchan después? ¿Nos podrían poner un poquito en contexto sobre este evento? Claro que sí. Se trata del diplomado en memoria y discursos autobiográficos. Estamos viendo algunas actividades del LEM en muchos de los diplomados que nosotros impartimos, pero en este en particular, lo que estamos haciendo es una invitación, como bien ha dicho Efraín, a recuperar nuestra memoria y a producir algo. Esto es muy importante. Producir algo para difundirla en diferentes aspectos. Este diplomado inicia el próximo 10 de abril. Tiene una duración de 10 meses y están convocados a aquellos y a todas las personas que deseen trabajar en la recopilación de su memoria. Como bien contaba Efraín, desde la cuestión empresarial, desde la cuestión familiar, desde el ámbito comunitario y bueno, participan 18 maestros y maestras de distintos países y entidades de México y hay además 5 conferencias internacionales que acompañan este diplomado. Muy bien. Entonces nos están preguntando Priscila Alonso en el grupo de Ideas de Negocios ¿Por qué es importante contar con estas memorias? ¿Cómo una persona de a pie puede preservarlas también? Y gracias Priscila por tus preguntas y dice también ¿Por qué es importante que existe este centro y cómo se han acercado a la gente? Creo que preguntas interesantes. Muchas gracias y pues adelante quien guste contestar. Bueno, las personas de a pie, como bien dice Priscila, que somos todos o que somos un alto porcentaje. Es importante que documentemos nuestras memorias porque pues pertenecen a nuestros familiares, pertenecen a nuestra comunidad. Está muy bien la gran memoria, la de las efemérides, la de los libros de historia. Pero nosotros como seres pertenecientes a una comunidad tenemos nuestras propias memorias y es importante documentarlas, compartirlas. Y lo que hacemos en LEM es proporcionar herramientas teóricas y prácticas reflexivas, muy empáticas, para que la gente pueda llevar a cabo esa reconstrucción de memorias y pueda construir libros documentales, páginas web, etcétera, en donde dé cuenta de su paso por este mundo y de cómo se relacionó con los demás y de cómo construir una trayectoria familiar, empresarial o comunitaria. Muy bien. Ahora, tal vez a quienes no puedan acudir a este diplomado, pero se puedan acercar a LEM o tengan esta inquietud por preservar la memoria de su empresa, de su familia, ¿qué consejos que ustedes que están en este ámbito, cómo hacerlo? Pues de una manera tal vez amateur, no tan profesional, pero pues haciendo un esfuerzo por conservarlo. Bueno, antes de pasarle la palabra, Efren, que es quien maneja dentro de todos los módulos del diplomado, uno que puede funcionar mucho para quienes quieren documentar su historia empresarial, la historia de su negocio o el negocio que hizo su familia. Yo daré dos grandes, un gran ejemplo. Muy rápido, este es un libro mío de mi autoría y ahí yo decidí escribir la historia de mi padre, que empezó vendiendo pollo en un mercado famoso en la Ciudad de México, La Lagunilla, y de ahí se convirtió en un empresario como muchos de los que nos están escuchando. Solo tomé lápiz y papel y lo que pensé es que mi padre es un personaje importante en mi vida y de ahí empecé a contar su historia. Pero esa es una historia íntima y personal para quien quiere hacerlo de esa forma. Efren puede contarnos otros ejemplos y otras historias para quien quiere documentar ya de largo aliento. ¿Qué ha sucedido con un negocio que empieza desde muy pequeño y se vuelve, por ejemplo, en multinacional? Sí, por ejemplo, hace algunos años me tocó participar como editor de este libro, que bueno, narra la empresa, narra la historia de una empresa que tiene 70 años y entonces para hacerlo se establece todo un plan de trabajo, se programan entrevistas, se hacen las conversaciones y luego se procesa todo eso. Bueno, un poco estas herramientas vamos a proporcionar. Otro libro en el que tuve el gusto de ser editor es este que documenta la historia de medio siglo en el Estadio Azteca. Ya se imaginarán ustedes todo lo que puede caber en 50 años de historia de un lugar emblemático para el deporte y para el deporte del mundo, para la sociedad en México. Y bueno, también aquí hicimos todo un programa de investigación iconográfica, de planeación de entrevistas, de distribución temática, de estructuración. Y el último ejemplo sería este, que es la Ceiba Gráfica, que es un lugar maravilloso en Veracruz, donde se dedican a la gráfica sustentable y también documentamos ahí su primera década como un emprendimiento empresarial, creativo, comunitario, dialogante. Entonces, este es el tipo de procesos que se pueden hacer y que no necesariamente tienen que acabar en un libro, pueden acabar en una página web, pueden acabar en relatos radiofónicos, pueden acabar en muchos formatos y es posible hacerlo siempre que la persona tenga un interés por relatar, por recuperar y por dejar testimonio de la importancia de su empresa. Y no tiene que ser una importancia, insisto, de nivel mundial o nacional. Toda empresa es importante porque es la suma de esfuerzos de una familia o de un grupo de trabajadores o de un grupo de personas que decidieron hacer una apuesta y la han mantenido. Excelente, oigan, me encantó que nos pongan estos ejemplos de libros, tal vez nada más se me pasó el tuyo, Laura, nos lo pasaste muy rápido, ¿crees que nos lo puedas? Claro que sí. Es este. Es un libro de crónica de vida e historia familiar y bueno, aprovecho para decir que en el módulo, en el diplomado entre los 18 maestros, Efren da un módulo en particular donde narra y explica cómo convertir esta historia en alguno de los productos que nos enseñó y yo doy otro módulo que también tiene que ver con los momentos importantes de nuestra vida, pero este se llama Calma y brillante como la luna y es un libro autobiográfico y biográfico y aquí tengo algo que quería contar a ustedes. Es una historia, una crónica que se llama El hombre que dormía con los 75 pollos y ese es mi papá, ¿no? Así empezó su negocio. Entonces hay una forma de contar la vida a partir de cómo ganarse el pan se convierte también en una línea importante y eso es lo que hago yo aquí de manera íntima y personal y eso es lo que hace Efren, pero ya de una manera, pues podría llamarle espectacular, Efren, ¿o cómo? Sí, bueno, porque corresponden a las biografías de grandes empresas o de grandes espacios, pero la grandeza de cada uno de los patrimonios reside en la importancia que nosotros le damos y entonces si el emprendimiento, si la empresa es importante para quienes la iniciamos, para quienes la conformamos y para quienes contra viento y marea en épocas como esta, por ejemplo, la mantenemos, entonces es importante documentarlo, es necesario de hecho para la memoria de este país documentar estos casos. Excelente, oigan, nos dice Adriana en LinkedIn o YouTube, me parece, la pregunta es ¿cómo se puede hacer para la recopilación de información? Bueno, hay diferentes métodos y esto depende de la fuente de la información, puede ser una investigación iconográfica, es decir, en archivos, en bibliotecas, a veces es una investigación de viva voz porque son las personas quienes detentan este conocimiento y hay que ir a conversar con ellas y a veces es un misterio y hay que irle buscando, por ejemplo, tenemos una clase que tiene que ver con la ciencia genealógica, que no es empresarial pero que tiene que ver justo con esto, con de dónde encuentras los recursos y las herramientas adecuadas para cada caso y entonces lo primero es preguntarse ¿dónde está la información que necesito para contar esta historia? Y a partir de eso vamos sumando soluciones para cada caso porque cada caso es un problema específico. También yo agregaría, Miguel, el asunto del testimonio, es decir, cuando vamos a recopilar la historia, por ejemplo, de una empresa, es importante pensar que los protagonistas están desde quien nos ayuda a poner limpieza en nuestro lugar de trabajo hasta quien toma las decisiones más importantes y todos ellos tienen una voz y una parte de la historia que contar. El chiste de todo esto es encontrar dos secretos. Uno, saber que la gente es quien posee su verdadera narrativa. Tanto el empleado que esté en los niveles más bajos como el CEO, todos ellos tienen una verdad de la empresa y para poder contar la empresa en general hay que saber escuchar a todas esas personas y entender que nadie va a contar la misma historia. No, hombre, la verdad es que súper interesante, pues me dejan pensando, no sé, a todos los que nos están viendo, por ejemplo, gracias Adriana, Jessy, Mariel, Pati, Gaby Medina, Gaby Romero, a todos los que nos están viendo a través de las distintas redes, pues creo que interesante, ¿no? Un tema que nos pone a pensar, a reflexionar sobre todo este tema en las empresas, en la familia, en la familia, y bueno, entonces, si nos repiten, por favor, ¿cuándo sería el diplomado y cómo acceder a él? Sí, el diplomado da inicio el próximo 10 de abril, es todos los sábados, de 10 a 15 horas, se puede asistir presencial, pero es un grupo muy pequeño, y a distancia, ya sea de manera simultánea o diferida. Y ustedes pueden conocer toda esta información en la web que voy a decir ahora, es www.lemmexico.com, o escribir a hola.lemmexico.com, o vía WhatsApp al... 5528-8508-81 O al 555-5401-5000 La sede de LEM es Puebla, el diplomado en memoria y discurso autobiográfico, sin embargo, se puede tomar aquí o desde donde te encuentres. Excelente, pues, Efren, Laura, muchísimas gracias por estar aquí en Ideas de Negocios con nosotros, los invito, amigos, a ustedes a reflexionar, meterse en la página y ver esta opción, un diplomado interesante, aparte nos dijeron, bueno, personajes de primera línea ahí. Muchísimas gracias, Laura y Efren, por estar aquí con nosotros, y que tengan muy buen martes, los esperamos pronto. Muchas gracias a ti, Miguel, ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias, Miguel, un placer estar con ustedes. Hasta luego.